El sector logístico y del transporte es uno de los motores económicos del país, representando un 8% del PIB y uno de los cinco sectores que más empleo genera. Para mantener esta tendencia al alza, el sector afronta el reto de la transformación digital. La consolidación del e-commerce como área estratégica de negocio, la última milla y la automatización y robotización de los almacenes serán la clave del éxito de la industria logística. En el Máster en Supply Chain Management and Technology descubrirás las últimas tecnologías y mejores prácticas del sector, así como formación en SoftSkills para liderar la digitalización. El Máster me ha permitido optimizar procesos, conocer las últimas tecnologías y tener una visión 360 de la cadena de suministro. Además, he reforzado mis habilidades directivas y de liderazgo, consiguiendo un mejor rendimiento de mi equipo. Un programa en que obtendrás una visión transversal de todas las áreas del Supply Chain Management. Compras, producción, almacenaje, sistemas de transporte y gestión presupuestaria. Además, de las habilidades directivas de comunicación y desarrollo personal y profesional. Podrás cursar el Máster de forma presencial o online. Ambas modalidades acreditadas por la European Logistics Association, ILA, para acceder a la certificación Senior Management Level y ESLOC. El programa se complementa con un Stage en Holanda donde conocerás el mayor hub logístico de Europa, el puerto de Rotterdam. El Máster es una excelente oportunidad para ampliar tu red de networking a través del profesorado y de los compañeros. Además, el Stage en Holanda es una experiencia única, con masterclasses exclusivas impartidas por profesionales internacionales y visitas a las empresas más punteras del sector en Europa. Una experiencia que te permitirá posicionarte profesionalmente en uno de los sectores de mayor crecimiento y mejores expectativas de empleabilidad. ¡Te esperamos! La Salle Campus Barcelona, Ramón Llullo University. We Love Challenge.